un incidente de tránsito que ni siquiera la justicia y la policía a esta altura de la tarde pudo comprobar si realmente existió. Miren, esto se dio todos los días que pasaron, ¿no? El sábado a las 7 y 20 de la tarde, en la esquina de Ayacucho y Álvarez, en el centro de Tucumán, en la zona del barrio sur, iba un auto, que lo vimos ahí en imagen, un Peugeot 3008 de color negro, que iba persiguiendo una moto, hasta que en un momento alcanza la moto, le cruza el auto adelante, se baja una mujer muy enojada, empieza a insultar a otra mujer que iba en la moto, le dice que por qué le rayó y le rompió el espejo, la otra mujer le dice que el auto no tiene nada, le pide disculpas, y sin embargo esta mujer saca como un frasco un aerosol y le rocía toda la cara, generándole, bueno, vómitos, no podía respirar, le quemó parte de la cara, parte de los brazos, el pecho, los ojos, y se salvó porque tenía colocado el casco, más allá de que queda liberada a la parte frontal. Vamos a escuchar el audio, mirá lo que pasaba, y cómo los vecinos y la policía, Silvia, asistían a esta mujer. A ver. Escuchen. En la crisóstomía Ayacucho, estaba esperando el semáforo en rojo, cuando paso por el lado de un auto negro, Peugeot 3008, patente aportada por mí, por videos de personas que identificaron el vehículo, yo circulaba en motocicleta, lentamente guardo mi espejo, y paso para detenerme porque el semáforo justamente estaba en rojo. Y cuando llego a calle Crisóstomo y Chacabuco, me increpa un auto, una mujer de tez blanca, robusta, con lentes para leer, y esta señora me empieza a insultar, diciendo que con mi vehículo yo había rozado su retrovisor, cosa que le explico que no es así. Ella me insulta, yo huyo, pero no me imaginé que esto continúe. Cuadra siguiente, Crisóstomo y Buenos Aires, me vuelve a increpar por segunda vez, ya me amenaza de muerte, yo le digo que estaba equivocada, que no hice nada, y huyo, pero creyendo que mi vida no estaba en peligro. El tráfico estaba tranquilo, avanzo por varias cuadras, hasta que esta mujer decide continuar atrás de mi vehículo, y me encuentra en calle Crisóstomo 320, donde intenta atropellarme con el vehículo. Me hizo una emboscada, ya que no me logró tirar de la moto, me comienza a tirar el gas pimienta. La verdad que fui asistida en el acto, no podía respirar, por eso la gente ya decide no seguir esperando la ambulancia, y cargarme, porque yo ya me descompensaba, tenía las vías respiratorias obstruidas, y sentía que la piel se me quemaba viva. Yo no soy su primer víctima, ella ya es una agresora. Bueno, lo que dijo la mujer tiene razón, Silvia, porque estuvimos averiguando. Bueno, ya la detectaron, me imagino. Ya la detectaron. Mirá, lo grave de esto, a esta mujer no llegaba la ambulancia. Tuvieron que llevarla entre un grupo de vecinos, en una camioneta, hasta el hospital Padilla, y ahí recién la pudieron atender, tuvieron que hacer un lavaje, colocarle inyectables, suero, cremas, atender especialmente las quemaduras. Alguien dice, bueno, a ver, un gas pimienta no puede causar tanto. Sí, no puede causar tanto, depende de la cantidad y depende de la distancia en la cual te lo arrojen. ¿Por qué? Porque es un elemento que es disuasivo, que es para tirar un poco así, disuadir, por ejemplo, un delincuente que te va a atacar. Ahora, si vos te parás al lado de alguien y empezás a ejecutar ese aerosol, ese químico, podés generar un daño muy grande. A ver, judicialmente se comprueba lo siguiente, esta mujer no es la primera vez que ataca. Es decir, ya es una persona que tiene un mal carácter y que hace este tipo de situaciones en la calle. Es una profesora de inglés, no está detenida, no la llamaron todavía indagatoria, y además la víctima tiene razón, la fiscalía tiene que convocar a los testigos, porque hay varias personas que vieron, debe tomar el material fílmico como válido, y además tiene que pedir una pericia médico-legista para tratar de comprobar las lesiones que tiene esta mujer. ¿Y los antecedentes que sabemos que agredió antes es porque está denunciada? Sí, en el barrio ya la conocen como una mujer que ha tenido problemas con otras personas. Ahora, en este caso puntual, por esa secuencia que se dio, la pueden imputar por lesiones, coacciones y hasta lesiones, y amenazas. Amenazas de muerte. Amenazas, lesiones y coacciones. Tiene tres delitos posibles ante este accionar que mucha gente cree que peleándose en la calle con alguien, golpeándolo y todo lo demás, no pasa nada, sí, pasa. Y este es un caso. ¡Gracias!